Sí, así es. Desde el lunes comenzamos, desde el lunes 1 de octubre, comenzamos con toda la actividad que se desarrolla dentro de la agencia y una de ellas, como todos conocen, ya está en vigencia la ley 6049, tenemos un plan de manejo. Dentro de ese plan de manejo que establece la ley, que vendría a ser la parte reglamentaria, establece el plan del uso del suelo. Para ello necesitamos contar con algunos datos de los vecinos de acá de la zona, de los diques, a los fines de determinar cuantía, ya le van a decir los chicos, el equipo operativo que tenemos de esta agencia son los que van a visitarlos a uno por uno en la zona. Es importante destacar que los datos que registramos van a ser, digamos, coordinados con otros agentes de la provincia, no es que solamente va a ser el dato para la Agencia de Desarrollo Sostenible, los diques, sino que también lo vamos a colaborar en esto con la gente de la municipalidad, con la gente de San Salvador, con la DIP, con todos los organismos que hacen el tema de los censos. ¿En qué diques se están llevando a cabo? Bueno, primeramente comenzamos con el dique de las maderas, o sea, en la zona de los naranjos prácticamente, comenzamos ahí primero. ¿Después dónde? Y luego se va a extender por los distintos dedos de los diques, que tenemos las lanzas, después tenemos Monte Grande, o sea, ya vamos a ir de alguna manera, el operativo va a tratar de abarcar toda la zona de los diques. ¿Están llevando a cabo empadronamientos también en este año? Sí, justamente hay mucha gente que en virtud de este censo agropecuario también se acercó a ver si teníamos, porque de ahí sale también el detalle de que hay mucha gente que no está censada poblacionalmente hablando. Entonces también se acercan acá a la agencia y le entregamos el formulario de regularización territorial, que ya lo venimos realizando desde que estamos en esta gestión, digamos. Bueno, y los que no se pudieron acercar, ¿ustedes también están yendo? Sí, así es, nosotros le preguntamos el horario, porque generalmente hay mucha gente que trabaja en el horario de la mañana, entonces si pueden en la tarde, así que esto está totalmente coordinado con la gente, así que desde ya. ¿Están a cargo del censo agropecuario? Sí, nosotros estuvimos a cargo trabajando en campo, realizando la visita en cada vivienda, y realizando el censo a las personas en cuanto al censo agropecuario y viendo a qué se dedica la gente en cuanto a ganadería o agricultura. Estuvimos, de acuerdo a la planilla que nosotros llevamos, estuvimos viendo qué animales, cómo los tienen en los corrales, si los tienen en corrales o no, si tienen, por ejemplo, agricultura, si tienen hortalizas, si tienen plantaciones de maíz, y bueno, viendo qué manejo, digamos, se les puede llegar a dar a estas personas. ¿Cuántas familias ya visitaron? Y visitamos alrededor de 25 familias, en su mayoría presentaron predisposición, y tenemos personas también que no quisieron aportar los datos, que bueno, de alguna manera nosotros vamos a obtener esos datos. ¿Qué información recogieron? Recogimos información acerca de que, principalmente, si se dedican a la ganadería o a la agricultura, en caso de ganadería, qué ganadería tienen, si tienen equinos, porcinos, caprinos, ovinos, aviculturas, si tienen gallinas, pavos, gansos, y en cuanto a agricultura, si realizan plantaciones de hortalizas, o en su mayoría, por el tema del agua, que realizan plantaciones de maíz, y a qué está destinado, digamos, esa producción que realizan ellos, en su gran mayoría es para autoconsumo y subsistencia de la familia, vendría a ser una producción familiar. Cristian Álvarez, ¿qué lugares del dique las maderas recogieron? Hola, sí, buenos días. En este momento, comenzamos el lunes, nos encontramos recogiendo lo que es el primer dedo, la zona de los naranjos. Tenemos pensado, el día de mañana, tratar de terminar con esta zona, y ir avanzando en lo que son los distintos dedos, las lanzas, monte grande, hasta llegar a los cedros, y después continuar con el dique Canta Montaña. De ahí pasar al dique La Ciénaga, y de ahí ya nos trasladamos hacia los balizos y los molinos. ¿En cuántos días quieren finalizar esto aquí, al menos en las maderas? En las maderas, lo ideal sería terminarlo la semana que viene, para avanzar con el resto de los diques. Y el censo, en principio, estaba planificado para 20 días. Si nos llegase a faltar, calculo que nos extenderemos, que sea unos 10 días más. Para tener una información específica, ¿ustedes les hacen llenar alguna planilla a los familiares? Por supuesto, es una planilla, un estilo encuesta, donde nosotros somos los que la llenamos, ellos nos van aportando los datos, y después ellos la firman, asegurando que en carácter de declaración jurada, de manera que no quede una contancia y no digan que después por ahí, por ejemplo, se puede adulterar o están poniendo datos que no corresponden, ¿me entienden? Entonces sí o sí se la hace firmar y que ellos lean lo que uno puso para que quede contancia y quede todo claro. ¿Hay un plazo sobre esta encuesta? El plazo era de 20 días. En el caso de que no lleguemos a terminarlo, nos extenderemos unos 10 días más, calculo. ¿Y en qué horario se están visitando? Hoy, por lo general, esta semana fue por la mañana, pero hay mucha gente que no se encuentra o trabaja durante la mañana, entonces estamos planificando días para salir a la tarde.